¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi escuela preferida, mi equipo preferido, ha sido de todo para mí. Pertenecer a esta escuela para ellos es un sueño y lo hacen con dedicación, sin saber que este proceso aportará notablemente en su desarrollo personal. Yo llevo en el Once Caldas 16 años, trabajando con ellos todo este tiempo, incluso ya he trabajado con categorías mayores hasta la primera C, pero sin dejar de lado estas categorías, que es donde más se ve el trabajo de uno y se ve todo el proceso formativo de ellos. Primero, que sean grandes personas, primero la persona, aquí no nos interesa si el niño sale jugador profesional o no, si se da, excelente, pero lo primero es formar personas con valores, les hacemos demasiado énfasis en los valores porque eso se ha perdido mucho, yo sé que los valores en la casa es donde se los tenemos que enseñar, pero aquí les ayudamos a reforzarlos. Se divierten, juegan, aprenden y se forman para su vida, construyendo un proyecto en el que el fútbol es parte fundamental. Tener un niño en una escuela deportiva garantiza a la familia el crecimiento en el manejo de las emociones y de las habilidades blandas. Hago deporte, juego, me divierto, paso bien en la cancha. Desde chiquito empecé a jugar fútbol, porque entrena, porque juego todos los días, me ha gustado mucho. Desde los cinco años aproximadamente comienzan en esta formación deportiva. Son varias las categorías por las que pasan antes de las divisiones menores en un proceso largo en el que los padres son los más orgullosos. Con esto pues hemos notado mucho el cambio y me gusta porque han cogido como mucha disciplina, entonces el hecho de que acá les enseñen los valores, de que hay unas normas y todo eso les ayuda tanto en la casa como en la escuela. Y a eso vienen los niños, a divertirse, a disfrutar, a jugar un rato con sus compañeros, a compartir con ellos, a compartir con el profe, con sus papitos. Pero lo más importante es a un proceso de formación deportiva donde la disciplina y la construcción de valores juegan un papel muy relevante. Así que ellos pueden ser los futuros jugadores profesionales si hacen bien el proceso de nuestra ciudad y por qué no, de nuestro país.